¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Con el objetivo de defender los ideales de la cuarta transformación en Guerrero y en el país, este mediodía de domingo fue presentada en el Zócalo de la ciudad de Toyac de Álvarez, la propuesta encabezada por varias organizaciones sociales para luchar por verdaderos ideales de izquierda. En conferencia de prensa presidida por la representante del partido Morena, Ester Araceli Gómez Ramírez, lanzaron el llamado a la unidad de las izquierdas en la entidad para cerrarle el paso a los caciques que ya se preparan para asaltar el poder. En este lugar emblemático quisimos que se presentara esta representación de la estructura estatal nombrada el sábado pasado en el Teatro Hundido de la Alameda Central Francisco Granados Maldonado de Chilpancingo Guerrero, donde ahí también dieron la batalla el propio profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas y el doctor Pablo Sandoval Cruz por la autonomía universitaria y la caída del represor gobernador Caballero Aburto de ese entonces. Nos sentimos orgullosos de pisar la tierra del profesor y comandante revolucionario que tomó las armas como un mensaje que le hacemos hoy para que recuerde que la deuda de Atoyac y de la guerra sucia no ha quedado resuelta. Le pedimos al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pudiera revisar también en su agenda esta parte de la historia que queda manchada de sangre y que hoy él valientemente se ha atrevido a enviar a la cárcel como el último el secretario de la defensa quien estaba coludido con el narcotráfico. También estuvieron el coordinador estatal de este proyecto, Nicolás Chávez Adame, así como la hija del comandante Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala, quien llamó a cuidar que el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pierda el rumbo y que se apliquen los programas en beneficio del grueso de la población. Para CN6 Noticias, informó desde Atoyac de Álvarez, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. 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 De la noche. Gracias.